Los abuelitos, ellos me comentaban que por lo menos cuando ellos tenían una parejita de cuy por debajo de la cama, en la cocina, pues se les creaban muy grandes los cuyes. Ellos pues habían tenido los cuyes poquitos nomás, simplemente como patineros, como ellos decían mascotas, ¿no? Entonces pues nosotros nos pusimos a poner hartos cuyes adentro de la cocina y no nos dio resultado. Aquí es coger los cuyes y tirarlos, pues si son buenas razas, son mala raza, entonces yo no sabía cómo. Nadie sabía esto, ¿no? No estaban bien informados. Empecé con mi papá, lo cual le puse mucho interés, no llevé el kiosco, incluso él no conocía un computador. Fue una experiencia muy linda para mí. La vereda Santa Teresita queda a tres horas de la ciudad de Pasto y basa principalmente su economía en la creanza de cuyes. Con la llegada del kiosco digital se pretende que 125 familias de esta región sepan mucho más de la creanza de estos animalitos. Pues dando gracias a Dios, para mí es lo único para que llegó a Santa Teresita lo del kiosco digital. Pero ya fue la experiencia de nosotros, seguir viendo cómo podíamos hacer, ya no fue uno o dos parejitas que teníamos, sino ya le fuimos incrementando. Y en esta diferencia que se hizo ahora, los cuyes se sienten más bien, los cuyes ya no se han enfermado, los cuyes ya producen más que lo que producen antes. Y aquí en el kiosco Vive Digital hemos encontrado ese apoyo, esa guía la cual nos va a sacar adelante. No hay que arrepentirse de lo que ya pasó, pero sí podemos seguir trabajando en las cositas que con el kiosco nos puede ayudar. No hay que arrepentirse de lo que ya pasó, pero sí podemos seguir trabajando en las cositas que con el kiosco digital.